El compotro gateado, noble, bravío y ligero, linda, pinta y cocogero, parejito y corredor, en más de una ocasión en su anca alcé a mi prenda y sin que nadie se ofenda es del pago lo mejor. Música 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 Dicen que el yaguarete de la selva correntina, a la ibera cristalina da vida con su valor, el viento lleva el rumor de sus pasos en los esteros, mientras que el chaca y el perro dan su alerta. Música Música En la laguna ibera donde afloran manantiales, un coscardo, cisa y vaca que en los trenes no se ve, porque allí el yaguarete de su bramido una queja, porque al irse solo deja la bella flor de lujo. Música 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 Tengo un rancho allá en Fiorito, sin revoque ni pintura, ni plano de arquitectura, hecho a fuerza de pulmón, tiene techo de cartón, con varias chaspas de adorno, y en el patio hay un horno, para el chipa de almidón. Música Si me quieren visitar, anoten la dirección, y escuadra de la estación, como quien va para loma, hay una planta de aroma, estampada en la pared, la palabra chamamé, y abajo una cordiona. Música Para entrar en mi ranchito, no hay portada ni cancela, el horno es sentinela, que hace guardia en el fogón, mas amorra y chicharrón, nos faltarán las visitas, mate amargo y torta frita, es toda mi invitación. Música 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 Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición. Música 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 Es para usted, amigo, luce un tema de gratitud, caucho que allá en Curuzú me tendió su hermano leal, jamás se puede olvidar la virtud de su nobleza, hombre de una sola pieza por lo bueno y lo cabal. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El defensor genuino del chamamé y corriente Hago en mi ofrenda un presente de estima y admiración Armando en él y el señor que naciera allá en esquina Van las notas cristalinas de esta mi humilde canción ¡Gracias! 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 Padre Virgo, has cumplido mi promesa Esto es mi gentileza, mi sana devoción Que os prenda de corazón a la Virgen de Itamir La madre de trape a quien le doy yo mi vida Siendo su hijo el más venido Enfermo mendigo, el alma frijida Que pasa la vida en hondo quejar El grande, el guerrero, el niño, el anciano Nos regan en vano al pie de tu altar Por eso a tu frente ceñimos corona De reina y patrona con grato fervor Pidiéndote en cambio no diste en el cielo Divino consuelo, corona de amor Divino consuelo, corona de amor Divino consuelo, corona de amor Música 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 Música